En el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado el proyecto de políticas públicas para la comunidad LGTBI, ahora pasará a manos del alcalde de Arauca para su sanción. En el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado el proyecto de la política pública que garantizará el derecho a la población con orientación sexual e identidad de género del municipio de Arauca. Sí, le contamos a todo el municipio de Arauca que el Consejo Municipal dio un gran paso en la aprobación de la política pública por medio de la cual se garantiza el derecho de la población con orientación sexual e identidad de género diverso en el municipio de Arauca. Fue un debate muy productivo, hizo presencia la comunidad LGTBI quien ha estado en el proceso de construcción de esta política y creo que la solidaridad y el respeto que se mostró por parte de los concejales pues fue bien recibido y hoy en día ellos cuentan con un documento de política pública que genera unos lineamientos para el pleno goce de sus derechos. La concejal Lina Garrido y quien fue ponente del proyecto explicó en qué consiste este proyecto de política pública para esta población en el municipio de Arauca. Bueno, como política pública obviamente responde a una serie de problemas y necesidades que hay en el municipio de Arauca en el entendido de que en varios sectores que han sido plasmados y se encuentran identificados dentro de la política pues hay que implementar una serie de acciones. Entonces la política contempla unos lineamientos frente a las diversas instituciones que responden a estas necesidades en las cuales se manifiestan una serie de orientaciones que van encaminados a que ellos puedan sentir respeto por sus derechos y la debida inclusión por parte de los diferentes programas y proyectos que se contemplan en los planes de desarrollo del municipio capital. La líder política aseguró que en este proyecto la comunidad LGTBI tendrá acceso a la salud, educación y a otros proyectos por parte de la administración municipal. Tenemos el sector de la salud, tenemos la educación, la participación política, vivienda digna, trabajo digno, el derecho a la seguridad, la convivencia, el reconocimiento de su diversidad, el derecho a la recreación. Y cada uno de ellos contempla un plan de acción a 10 años que obviamente cada año se hará una evaluación pertinente y ellos podrán sentirse identificados y que ese avance o ese gran paso que hoy estamos dando que quiero manifestar la importancia porque muchos de ellos han visto como a nivel nacional en otros municipios esto ni siquiera ha sido aprobado por parte de los consejos municipales. Sin embargo en Arauca a pesar de tener una cultura machista pues hoy en día lo que nosotros queremos es decirles a ellos si empezamos a construir una sociedad diferente tenemos que empezar por respetar los derechos humanos de cada individuo en una sociedad que debe ser más incluyente, propositiva y darle oportunidad a todos los que aquí habitamos. La mayoría de la comunidad estuvo atenta a este gran proyecto y fundamental la participación en los dos debates. Es importante y fue satisfactorio para los concejales quienes esperábamos tener la garantía de que lo que estaba plasmado en la política realmente respondía a las necesidades manifestadas. Por tanto su intervención, su participación y su acompañamiento dentro de los dos debates que se dieron del Consejo Municipal fue para nosotros prenda de confianza frente a lo que ya se estaba debatiendo. Ellos y además de todas las instituciones del municipio hicieron parte en la construcción de esa política pública hoy ya fue aprobada por el Consejo Municipal espera ser sancionada por el alcalde pero realmente queremos y es nuestra mayor preocupación que no sea un documento de letra muerta sino que ese proceso que se dio en torno a la identificación de esos problemas y la construcción de unas soluciones a 10 años realmente sea una hoja de ruta para que cada institución aporte en su responsabilidad. En su funcionamiento, la adopción de diferentes programas y proyectos donde los incluyan a ellos y sobre todo los respeten en el acceso a oportunidades de bienes y servicios que le da el Estado. Solo falta es que el alcalde de Arauca, Benjamín Socadawit, sancione el proyecto de acuerdo de política pública.